Hola compañeros, bienvenidos otra vez al programa Nadando Contra la Corriente. El último programa que tenemos ya del año 2017 fue todo un año de programa, ¿verdad? Entonces, estamos emocionados para eso, son fechas muy importantes. Estoy aquí con Zuly otra vez haciendo el programa. Gracias, Zuly. De nada, gracias otra vez por invitar. Entonces, solo para recordar el video del mes pasado, ¿verdad? Se perdió, no se pudo tener, también habíamos tenido problemas para poderlo poner en nuestra página y verlo en vivo, pero esperamos que ahora funcione, ¿verdad? Y queremos agradecer de nuevo a CCTV por darnos este espacio de siempre llevar la voz de la comunidad y seguir contando nuestras historias aquí para luchar por nuestros derechos, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos dos temas importantes que vamos a hablar y como queremos compartir, ¿verdad? Estamos en un momento de celebrar, pero también de trabajar duro por nuestros derechos, como siempre. Entonces, la primera cosa es compartir con toda la comunidad el triunfo, el triunfo de leche con dignidad, un triunfo más para la comunidad aquí. Entonces, es el primer contrato, ¿verdad?, en la industria lechera. Entonces, vamos a estar hablando sobre eso. También vamos a hablar de Polimigra y los cambios importantes que están pasando y cómo podemos nosotros unirnos y luchar para que esto no pase, ¿verdad?, ya que está bajo el ataque del gobierno federal. Entonces, sí, entonces vamos a empezar, ¿verdad? El 3 de octubre fue cuando tuvimos nuestro triunfo de leche con dignidad, lo cual, como nos habíamos puesto desde que empezó la organización, ¿verdad?, entonces teníamos que construir un camino y nos fijamos esa meta, tener trabajos justos y vivienda digna en los ranchos lecheros. Entonces, ahora tenemos un contrato histórico con la compañía de helados Ben & Jerry's, ¿verdad?, entre trabajadores lecheros. Y este es el camino hacia la transformación de la industria porque sabemos cómo es ahora, hemos contado muchas las historias de cómo ha sido, ¿verdad?, trabajar en la industria lechera. No todo está mal, hay ranchos que intentan hacer las cosas bien, pero los que no, o por presión económica o porque los rancheros no quieren, estamos trabajando en eso para que haya, ¿verdad?, respeto y dignidad en los ranchos lecheros. Entonces, ahora estamos ya en eso trabajando acerca de, ¿verdad?, en la implementación del programa como con sus cinco elementos esenciales, ¿verdad? Es bien importante recordar eso y estamos ya con un acuerdo legal con Ben & Jerry's, no es solo voluntad, ya tenemos un acuerdo después de tantos años de lucha. Entonces, la primera cosa son los cinco elementos esenciales, ¿verdad?, que se van a implementar. Primero, un código de conducta, que es una lista de estándares, ¿verdad? Es grandísima la lista de estándares, pero que incluye todos los derechos que nosotros hemos puesto ahí según el deseo de la comunidad en las asambleas, en las visitas, en las encuestas, en todo, ¿verdad? Entonces, otra, por ejemplo, es también como la educación en los ranchos lecheros, lo cual es importante. Sabemos que ahorita no existe educación cuando entras, no sabes sobre tus derechos. Entonces, eso va a ser algo que va a cambiar. Los trabajadores que estén en los ranchos participantes van a recibir educación en esos ranchos. Entonces, va a haber un tercer partido también, que eso es lo que llamamos dientes dentro del programa, porque esto es lo que ha traído cambio, ¿verdad? Esto es lo que significa un cambio verdadero, que va a haber un grupo independiente, que van a ser Tom y Rafaela, que ya existe este grupo, una organización independiente, que va a tener una línea de 24 horas los siete días de la semana para resolver quejas y sugerencias, ¿verdad? Entonces, ese va a ser su trabajo y van a ir a los ranchos a entrevistarte, en tu propia lengua, hablar con los patrones y que se esté cumpliendo el programa. Entonces, eso es lo fundamental. Entonces, compensación económica es el cuarto elemento del programa. La empresa, ya bajo un acuerdo legal, se va a encargar de restribuir el dinero, ¿verdad? De dar una compensación económica a los rancheros para los gastos del programa, no para comprarse un tractor, una casa, no, una vaca, ¿verdad? No, va a ser específicamente para los gastos del programa. Entonces, ya que sabemos que por mucho tiempo ha sido como el gran reto de los rancheros, la presión económica para poder cumplir con las cosas. Entonces, ya no hay excusa sobre eso. También los trabajadores que estén en esos ranchos participantes y que califiquen bajo el programa van a recibir un bono directamente de la empresa, no del rancho, sino de la empresa. Entonces, ese es otro triunfo. Y, bueno, el quinto elemento del programa, un acuerdo legal, que fue la firma, ¿verdad? De la empresa y lo que hace realmente, lo que le da realmente validez al programa. Entonces, un acuerdo donde todos ganan. Ganamos nosotros los trabajadores porque hemos luchado fuerte ya más de dos años, casi tres años que estábamos en campaña con Ben & Jerry's. Y ganamos porque nuestros derechos ahora son protegidos bajo el programa. Toda esa lista de estándares que es necesario que todos lo sepamos y los trabajadores participantes van a saber sobre eso. Entonces, también gana el ranchero. Como dijimos, los gastos no van a venir de él, vienen de la empresa. Entonces, y al final, a largo plazo, va a haber mejor comunicación con apoyo del tercer partido, ¿verdad? Tom y Rafaela, quienes van a ayudar a mejorar las cosas. No es castigar a los rancheros, sino es ayudarlos a buscar una solución para que respeten los derechos de nosotros los trabajadores. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? También gana la compañía porque al final está haciendo las cosas bien, ¿verdad? Por mucho tiempo hemos, eso es lo que hemos luchado, que las compañías, por ejemplo, no hacen las cosas bien, solo actúan, por ejemplo, cuando hay un incendio, pasa una muerte en un rancho, en una fábrica de ropa, actúan para que, como si llegan los grupos, los medios y las noticias, todo esto, los periódicos, y va a salir a la luz pública, tratan de hacer algo, pero para cuidar, ¿verdad?, su imagen. Entonces, ya con esto es un acuerdo legal que tenemos, ¿verdad? Entonces, y gana, ¿verdad?, y gana el consumidor también porque realmente lo que está consumiendo ya en este contexto, lácteo, como queso, mantequilla, yogur, todo esto que se deriva de la leche que nosotros trabajamos, está comiendo algo que viene hecho de trabajos justos. Entonces, eso es muy importante, compañeros, que estemos. Entonces, Justicia Migrante, ahorita, junto con el consejo y la compañía, estamos trabajando duro para hacer realidad este sueño que hemos tenido. Entonces, estamos súper felices en eso, trabajando duro para implementar el programa. Y también ya empezamos las asambleas regionales. Ya hubo una asamblea en Addison y hubo una asamblea en Franklin, donde estuvimos compartiendo el triunfo con la comunidad, construyendo el camino que nos tomó. Y también, ¿hacia dónde vamos?, ¿verdad?, porque es importante reconocer que Leche con Dignidad es un programa que ahora estamos con Ben & Jerry's. Ben & Jerry's solo tiene de 80, 85 ranchos, como ellos lo han dicho, como definen su cadena, pero, por ejemplo, no cubre los demás ranchos. Y en Vermont hay cientos de ranchos, casi 700. Entonces, tenemos que luchar con otras compañías. Sabemos que hay otras compañías más grandes, más importantes, y estamos ya empezando, pero juntos, en reuniones, asambleas, todo esto, vamos a construir eso, ¿verdad? Por eso, tu voz es muy importante para que expandamos el modelo a todos los ranchos. Entonces, recordemos que, Ben & Jerry's, perdón, recordemos que Leche con Dignidad es un modelo, ¿verdad?, que se llama WSR, lo cual significa en inglés, Workers Driven Social Responsibility, lo cual es, trabajadores manejan responsabilidad social. Entonces, este es el modelo, porque siempre ha sido que las compañías o los patrones definen qué es bueno para un trabajador. No, ahora el modelo, lo que cambia, es que el trabajador tiene una voz en su lugar de trabajo, en su vivienda, para decir qué es justo y qué es digno. Es lo que es Leche con Dignidad. Ese es el modelo, ¿verdad? Entonces, y ya tiene una voz para definir eso, y, por ejemplo, hasta para mejorar. Cuando tu vida está en peligro en el trabajo, tú puedes decir, mi vida está en peligro, yo quiero que cambie esto y así funcionará mejor, ¿verdad? Puedes dar sugerencias. Entonces, eso es el modelo de Leche con Dignidad. Cambia las dinámicas de poder y da una voz al trabajador y que ya no va a tener represalias porque no vas a poder ser despedido, ¿verdad? Cuando estés bajo un programa como este, es lo que cubre. Entonces, este modelo lo implementó primero la coalición de trabajadores de Imocali, trabajadores del tomate en Florida, y lo han ido expandiendo, ¿verdad? Da otras frutas allá en la región del sur. Entonces, y están trabajando en eso. Ellos tienen 14 acuerdos con varias compañías. Entonces, pero lo trajimos a Vermont, lo ajustamos, y es el primero en la lechería. Entonces, estamos muy orgullosos de eso, de esto, y queremos que todos los ranchos entren en esto. Entonces, ya, este, ahora somos parte de la red de WSR. Se creó una red simplemente para el modelo, ¿verdad? De explicar qué es el modelo. Entonces, va a haber organizaciones, tal vez de Nueva York, de Pensilvania, Wisconsin, otros lugares, que van a querer, que les interesa. Hay trabajadores que quieren seguir este modelo, y lo pueden hacer. Este modelo se ajusta a cualquier contexto, solo los trabajadores. Nosotros mismos tenemos que definir que se ajuste, ¿verdad? Trabajadores de la pesca, por ejemplo, sabemos que hay compañeros y hemos tenido plática. Entonces, esa red, ahora que creamos, con la coalición y otros grupos, es para eso, para dar recursos a otras organizaciones, y crecer este modelo, que sea la visión de largo plazo, y eso es lo que queremos en Vermont, para que se transforme la industria lechera. Entonces, estamos ahí en la lucha, ¿verdad? Entonces, pero, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a que Ben & Jerrys firmara un acuerdo, ¿verdad? Entonces, le voy a dar la voz a Zully, para que nos ayude, ¿verdad? A reconstruir cómo llegamos ahí, cómo Ben & Jerrys firmó un acuerdo. Bueno, pues sí, gracias. Como estabas mencionando, no fue fácil esto, ¿verdad? Fue una lucha de más de dos años, dos años y medio, y cada asamblea, reunión, acción que hemos hecho, han sido importantes para llegar a esta firma que todos hemos querido, como la marcha de Tres Semillas, los Pick and Lines, las presentaciones que hemos hecho en público, la marcha del primero de mayo, las asambleas, como lo mencionabas, en el condado de Addison, Franklin, y del Northeast Kingdom. Entonces, han sido bastante importantes, y también el tour que hicimos en septiembre, que fueron 12 ciudades y con 19 presentaciones, el tour al cual llamamos Los Derechos Humanos No Pueden Esperar. Fue una acción muy importante y funcionó. Eso concientizó más a que tuviéramos más aliados para que estuvieran apoyando a nosotros en la lucha, y nuestra lucha, y porque teníamos un plan de hacer un día de acción el 5 de octubre. Entonces, estas presentaciones en el tour nos ayudó mucho a que todo funcionara bien. Y pues ya no se pudo llegar al día de acción, el 5. ¿Por qué? Porque llegó el 3 de octubre la firma, la firma que estuvimos esperando por más de dos años y medio, una firma, como lo mencionaste, es la transformación de nuestra vida aquí en la industria lechera. Y fue muy importante para nosotros todo esto, porque empujamos mucho a que esto suceda. Y así es, compañeros, unidos, nuestras voces en las marchas, todo funcionó para que esto se hiciera un cambio. No sé, yo he sido parte de este tour y me siento feliz y orgullosa de ser parte de este cambio. ¿Quieres agregar algo más? Bueno, ¿tenemos un video? Sí, entonces vamos a mostrar un video que tenemos de verdad que salió en un canal de muchos que salieron, entonces vamos a ponerlo ahora mismo, ¿vale? Ahora, en un acuerdo entre migrant dairy farmers y Vermont, que han estado trabajando en esto por dos años. Hoy, el grupo Migrant Justice y el CEO de Ben & Jerry's signed an agreement para implementar el Milk with Dignity program. CEO Jostein Solheim promete a eventualmente source all the company's milk through Milk with Dignity. Farmers who sign up are paid to be a part of it and must comply with the program's code which involves pay, scheduling, and housing standards. Ben & Jerry's y los trabajadores hoy se un. Ben & Jerry's and dairy workers are coming together to ensure human rights for dairy farm workers in the company's supply chain. This is what we're calling a new day in dairy. The belief is that the farmer will get a better workforce, more committed team, resolve those issues quicker so we'll have a better farming operation. Ben & Jerry's is the first company to agree to implement this program. Solheim says he's starting with the Northeast supply chain which is more than 80% sourced in Vermont. Entonces, como vieron, ahí está el video. Se compartió por muchas redes. Salió hasta en Inglaterra, en México y expandimos, ¿verdad? Porque fue histórico. Entonces, estamos en ese momento de todavía, ¿verdad? De celebrar y queremos compartirlo con la comunidad. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Lo que hemos logrado. Es un triunfo más. Como sabemos, hemos ganado licencia, Polimigra y ahora Leche con Dignidad y que vamos a luchar hasta que todos los ranchos estén sobre eso, ¿verdad? Entonces, parte de la celebración ha sido, por ejemplo, la fiesta. La fiesta anual que tuvimos en noviembre. El 18 de noviembre algunos compas llegaron. Tuvimos una banda que vino desde Filadelfia y Nueva York, Radio Jarocho, que toca música, Jarocha, de Veracruz. Sabemos que hay compas de Veracruz aquí. Entonces, fue una fiesta muy bonita. Entonces, disfrutamos, compartimos comida y fue con ese tema, ¿verdad? Celebrar un triunfo más de la comunidad. Entonces, ha sido importante, la verdad, como el apoyo que hemos recibido de otros grupos también porque sabemos que en estos momentos estamos bajo ataque, ¿verdad?, por una administración y tener un triunfo así significa mucho para asegurar los derechos humanos sin importar cuál es tu estatus migratorio. Ahora es más importante tener cosas como leche con dignidad que respetan a los trabajadores y que evitamos abusos, ¿verdad? Entonces, también se está hablando mucho de la violación, ¿verdad?, del acoso sexual, de todo esto que ha salido, ¿verdad?, con el movimiento Me Too. Entonces, que significa yo también muchas mujeres que están demandando cosas que están pasando y sabemos que esto ha sido clave, por ejemplo, los trabajadores del tomate en Florida que han logrado cambiar esto y traer seguridad para las mujeres en los campos de tomate evitando eso, el acoso sexual. Entonces, con leche con dignidad también, ¿verdad?, es un punto importante que vamos a estar hablando entonces que cubre, ¿verdad?, derechos también de eso. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad?, y eso es bajo cero tolerancia dentro del programa. Hay cosas que son cero tolerancia dentro del programa. Entonces, en la fiesta reconocimos, ¿verdad?, a muchos que han sido parte de nuestra lucha. Entonces, muchos compañeros que han pasado, no solo los que estamos ahora, sino los que han estado. Incluso cuando empezó yo no estaba, Zully no estaba, pero empezó como un deseo, ¿verdad?, de la comunidad cambiar esto y tristemente después de que pasó la muerte de José Obed. Entonces, esto, bueno, para mencionar, ¿verdad?, algunos nombres de compas activos que están en el Coco, Miguel Alcudia, Telma Gómez, Víctor Díaz, Salvador Ubaldo, David Díaz, Yaya, Wilmar, Wilmar Santis, Nedi, Olga Cruz, Carlos Díaz, Olga Ubaldo, Adolfo y José Ventura, ¿verdad?, fueron parte de esto, de este triunfo histórico. Entonces, y otros más que han pasado, que ya no están, tal vez están en México, tal vez sin aquí en el país, trabajando duro, sabemos, entonces, Ober López, Eliazar Martínez, Norman, Eric Díaz, Freddy Carrillo, Gilberto López, Felipe, Jessica Sánchez, Abel García, Arnulfo Ramírez, Alberto Madrigal, Lorenzo Alcudia, Poncho Calvo, Javier Franco, Lorenzo Rodríguez, Enrique Jiménez, Enrique Jiménez, David Díaz, Eli Calvo, Epimenio Calvo, Bernie, que ya no está aquí, entonces, muchos más, ¿verdad?, y otros que han sido parte, también, como Alejandra, que siempre está apoyando la comunidad, Jesús Balcázar, Maggi Madrigal, Antonio Rodríguez, Ezeba, Esaú, Yesenia, Emilio Martínez, Patricio, Pato, ¿verdad?, Cirilo, Karen, también Diego, Efraín, Aparicio, entonces, muchos han sido parte de esta lucha, y muchos que no están aquí en la lista, contando también los aliados que han sido parte de esta lucha. Sí, efectivamente. Sí, entonces, compañeros, otra cosa importante, ¿verdad?, ya cambiando el tema, ¿verdad?, ha sido también Polimigra, entonces, como sabemos, este, estamos bajo ataque a nivel nacional, se está hablando mucho de DACA, hay mucho movimiento, ¿verdad?, para los dreamers, que le llaman los soñadores, están en su lucha, ayer hubo un montón de acciones, seguimos aquí en Vermont, teniendo nuestra política no más Polimigra, pero sabemos que una cosa, desde que entró el presidente Donald Trump, ha sido que la policía colabore con la migra, así para deportar a todos los que vivimos y trabajamos en este país, ¿verdad?, entonces, separar familias y todo esto, entonces, ¿cómo lo hacen? Que la policía colabore con la migra, entonces, eso ha sido la petición y ha sido una promesa que el presidente ha hecho, entonces, ya puso a Vermont en su lista, de que es un estado santuario, y que no les va a dar dinero, ¿verdad?, sin embargo, Vermont se ha declarado que no, el gobernador ha dicho que no va a colaborar con el gobierno federal, con Donald Trump, para eso, ¿verdad?, entonces, estamos ahí en eso, en la mesa, porque es importantísimo que estemos ahí como justicia migrante, como la comunidad, y perdamos el miedo y contemos las historias, de por qué es importante seguir manteniendo una ley donde la policía respeta, ¿verdad?, y no discrimina a la comunidad por su color, por su idioma, entonces, porque no están para eso, ¿verdad?, no es su trabajo, entonces, no deben invertir recursos en eso, entonces, ha sido una campaña que hemos ganado, y ahora está bajo ataque, entonces, todos tenemos que estar unidos, entonces, para eso, este, queremos darnos, ¿qué ha sido?, porque tal vez, acabas de llegar a Vermont, entonces, para que sepas, como, eso pasó en el 2014, entonces, pasamos una ley donde la policía estatal, local, sheriff, no puede colaborar con migración, pero, por ejemplo, en el 2016 se reforzó esto, porque no todos los estados estaban, todos los pueblos de Vermont estaban adaptando esto, entonces, se reforzó, se ganaron muchas cosas bajo la política, y que ya era mandatoria, ¿verdad?, para casi todo el estado, y estábamos en ese proceso, ahora, con este presidente, se voltea la moneda, y estamos en la mesa, porque pueden cambiar cosas muy, muy importantes para nosotros, entonces, para mencionar la primera, es que los policías van a poder compartir, el estatus migratorio, de las víctimas, aunque seas víctimas, ¿verdad?, o testigos de ICE, entonces, pueden arrestar, por ser sospechoso, ¿verdad?, de que entraste ilegalmente, nada más por sospecha, porque ellos te ven, y piensan que eres indocumentado, en el país, entonces, y usarán esto, para discriminar a todos, ¿verdad?, como hemos visto en otros lugares, también tendrán pretexto, para compartir la información, a los policías, con agentes de migración, por ejemplo, aquí manejamos, ¿verdad?, y hemos tenido una vida muy bonita, con eso, entonces, y como los policías, en cualquier parada, van a poder decir, legalmente, a la migra, donde te tienen, entonces, eso es algo terrible, ¿verdad?, que hemos cambiado, y que está bajo ataque, y también, le van a dar acceso, a ICE, cuando las personas, estén en las cárceles, por ejemplo, que cometieron un delito, menor, o algo, están en la cárcel, hasta ahí, está prohibido, ahora lo van a poder hacer, lo van a poder, lo van a, lo van a poder hacer, ¿verdad?, entonces, eso es algo triste, ¿verdad?, entonces, con eso, ¿quieres agregar algo? Sí, que son puntos muy claves, para toda la comunidad, y pensar mucho en las familias, ¿no?, porque, es una manera, igual que vamos a seguir siendo atacados, y separados a las familias, porque, tan solo por, por, por este, por tu color de piel, no puede, no se puede hacer eso, entonces, así, no sé, me siento, con, con un poco de tristeza, que tenga, que tengamos que perder eso, por un presidente, con, con esa mentalidad, ¿no?, entonces, creo que, es ahora, cuando tenemos que estar unidos, todos, para seguir manteniendo, esta ley, que nos protege, no, no solo a mí, sino a todo, a toda una comunidad, que sostenemos aquí, la industria lechera, en Vermont, y, sobre todo, se va, hacer este cambio aquí, va a haber más víctimas, entonces, nosotros ya no vamos a poder llamar a la policía, porque, existe ese miedo, me pueden estar robando, me pueden estar matando, me pueden estar violando, no sé, existen tantos riesgos, en la que voy a preferir estar callada, y, a ese riesgo, entonces, creo que, no debemos permitir, que, que, que existe ese cambio, ¿no?, entonces, que no suceda en eso, sí, gracias, entonces, sí, esa es la verdad, ¿verdad?, se va a perder la confianza, cuando hemos logrado a eso, ¿verdad?, de crear confianza, con los departamentos de policía, por si algo está pasando, hasta nosotros mismos, podemos ser denunciantes, de algo que vemos, sin el miedo, de que van a colaborar, ¿verdad?, con agentes de inmigración, y nos van a discriminar, entonces, se acaba de crear una coalición, para defender esto, y que han estado también, junto con nosotros, luchando para que esto no suceda, ¿verdad?, por ejemplo, la ACLU, es una, es una organización de abogados, ¿verdad?, a nivel nacional, que está ahí, trabajando duro, justicia racial, para todos, es otro grupo, de personas aquí, de comunidades de color, que está luchando, también, la Comisión de Derechos Humanos, y otros grupos, están ahí en la mesa, con justicia migrante, para no dejar que esto pase, entonces, se están organizando, y peleando, para resistir a esos cambios, que mencionamos, entonces, ¿qué sigue ahora?, ¿verdad?, necesitamos estar unidos, ¿verdad?, así como ganamos las cosas, nos las pueden quitar, entonces, el 12 de diciembre, anoten bien, el 12 de diciembre, este 12 de diciembre, va a haber una reunión, desde las nueve de la mañana, hasta la una, con estos grupos, y otros grupos, que vamos a estar, cerca de Rutland, en una reunión, con los departamentos, de justicia, y la policía, para discutir esto, y que no cambie, entonces, lo más importante, es que necesitamos, contar las historias, que escuchen de mí, de Zully, y de ti, que estás ahí, de por qué, necesitamos, continuar con la política, y no, Vermont, no colaborar, con el gobierno federal, de Donald Trump, para invertir recursos, en arrestar, a todas las personas, que vivimos, y trabajamos fuerte aquí, entonces, sabemos que está pasando, alrededor del país, y necesitamos estar unidos, entonces, el 12 de diciembre, por la mañana, llámanos, por favor, escríbenos, si quieres asistir, y contar tu historia, nos vamos a preparar, bien para eso, y ir un grupo, el más grande, que podemos, para demostrar presencia, y que no tenemos miedo, y que vamos a defender, nuestro derecho, entonces, eso, lo quiero dejar, en la mesa, entonces, se nos acaba el programa, verdad, entonces, vamos a leer, unas fechas importantes, tenemos, para seguir la lucha, verdad, y seguir unidos, vienen las asambleas, entonces, la asamblea, del condado del noreste, verdad, viene, si vives por Montpellier, Morrisville, todo eso, Hardwick, vamos a hacer una asamblea, el 21 de diciembre, casi, tres días antes de navidad, para poder celebrar juntos, y compartir el triunfo, con los compas ahí, va a ser por la noche, de seis de la tarde, a nueve de la noche, estamos llamando, estamos invitando, por favor, ponte en contacto, para que vayas, y compartamos ahí, verdad, y sigamos a ver, hacia dónde sigue, leche con dignidad, la asamblea de Addison, va a ser en enero, del 2018, va a ser un sábado, normalmente, es los sábados, entonces, empezando el 2018, vamos a tener, cómo no, nuestra rosca de reyes, va a ser un tiempo bonito, para convivir, el 6 de enero, es un sábado, entonces, estamos buscando un tiempo ahí, para llegar a la comunidad, y comer, y hacer esta tradición, ya ves que el 2 de febrero, el que le sale el muñequito, hace los tamales, entonces, vamos a crear algo así, con la comunidad, y empezar el año con ánimo, nos despedimos, este, deseamos que pasen, un feliz año, sabemos que muchos, van a trabajar, y no van a recibir, un pago justo, o días feriados, verdad, como debe de ser, por eso, seguimos en la lucha, por leche con dignidad, porque incluye esto, que los días, sean pagados, como bajo el programa, verdad, cuando trabajas, en los feriados, que nunca pasa, entonces, deseamos, felices fiestas, de todas maneras, a todos, y seguimos en la lucha. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!